Música Música Está atropellado, parece un manifestante y ha colisionado ambos carros Música Está completamente en el suelo Es una situación escrita, acabamos de ver como el carro Está completamente en el suelo Es una situación escrita, acabamos de ver como Está completamente en el suelo. Es una cosa que acabamos de ver como el carro lanza agua a atropellar el gas, es decir, ha sido atropellado, parece un manifestante y ha colisionado ambos carros.